Estamos de vuelta aquí en Tu Media Mañana y en realidad ahora sí voy a celebrar a mis compañeros y por supuesto al invitado ya también que está desde hace ratísimo esperándonos pero por supuesto la información hoy se centra en todo lo concerniente a las medidas que están adoptando las autoridades de nuestro país con el caso, con el tema del coronavirus a lo que es una realidad y que no la podemos atajar. Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien Mati, súper bien. Iniciamos una nueva semana con mucha información como ya decías. Es muy importante prestar atención a todo lo que dicen las autoridades para poder frenar justamente esta epidemia y ahí creo yo desde mi punto de vista muchos puntos alentadores también que vamos a ir hablando más adelante. Tenemos casos, muchos casos descartados también por laboratorio que es algo que tenemos que resaltar también. Prácticamente un caso por día se va confirmando pero muchos otros se van descartando y que eso es muy positivo también. Ayer por ejemplo eran 33 muestras tomadas de las cuales una fue positiva. Así es. Y la tendencia es de un caso por día más o menos lo que estamos teniendo desde que apareció el caso cero, le llama el ministro Mazzolini, que es el caso del ecuatoriano, que así como están las cosas es el que tiene una mejor recuperación entre todos. No va a ser dado de alta todavía porque se estaba manejando la información de que este iba a ser dado de alta, iba a ser de alta. No, se van a esperar las dos semanas efectivamente desde que fue diagnosticado con el coronavirus para posteriormente y efectivamente darle el alta médica. Emanuel Cardoso, ¿cómo estás? Saludos para vos Matías, saludos también para Jessica y toda la televidencia de tu media mañana para VoyTV. Y efectivamente más allá de lo que es el coronavirus, se está jugando en la Superliga Argentina sin público, pero se jugaron varios de los encuentros, salvo el partido que tenía que jugar River ante el equipo de Atlético Tucumán. Ya los demás partidos se jugaron, el día de hoy prosigue con más acción. Ya más adelante vamos a estar también con todo lo que fue el resumen. Así también se jugó en el fútbol mexicano, también se jugó la Premier League rusa. Bueno, mucha pero mucha información en cuanto a deportes ya en actividades deportivas. Pero indefectiblemente vamos a entrar en una recesión deportiva, pero importantísima y sin precedentes en la historia de la humanidad. Creo que la Liga Argentina y las que nombraste son una de las pocas competencias que siguen disfrutándose. Y vamos a ver hasta cuándo, vamos a ver hasta cuándo. Brasil y Argentina han tomado muy pocas medidas. No sé si lo de Alberto Fernández, la última cosa que estaba leyendo era que sí efectivamente ya va a tomar las medidas correspondientes, que son suspensión de clases, prohibición de aglomeración de espectáculos. Pero con 56 casos ya. No, son más ya. 56 hasta ya. Dos fallecidos. Fallecidos no sé. Dos fallecidos. El último ha sido un profesor de Chaco en Argentina que volvió de España, tuvo clases y hoy todas las personas que estuvieron en contacto con él efectivamente están en cuarentena. Pero esa es cuestión de ello. Nosotros tenemos que abocarnos en lo que es lo nuestro, nuestro problema real y la situación que se está generando aquí en nuestro país. De pronto vamos a hacer un paréntesis con todo esto porque sin dudas en la jornada vamos a tener muchísimos más detalles. Como les decía hace rato, estamos pasando en limpio, estamos pasando en blanco todo lo que se tocaba hace un ratito en esta conferencia llevada a cabo en Palacio de López. Ahora nosotros vamos a recibir a nuestro primer invitado de la jornada. Al presidente de Ferrocarriles del Paraguay, el señor Lauro Ramírez, a quien le agradecemos ya la paciencia también que estuvo para con nosotros porque desde hace rato que no se está esperando. Pero como ya vio, presidente, la situación obliga a darle prioridad a estas cuestiones. Muy buen día desde ya. Muy buen día a Matías, Jessica, Emanuel, buenos días a la audiencia. Claro, en este caso sería una especie de refresco este tema mientras tanto para después volver probablemente. Porque es un tema que no solamente convoca a la ciudadanía paraguaya, sino a todo el mundo. Entonces, lógicamente que es una circunstancia extraordinaria que no se vivía probablemente, nunca nosotros vivimos. En la época de la guerra se vivían, se tomaban estas medidas extremas que son necesarias de tomar y nuestro país llevó la delantera por suerte. Así que estamos para ese momento de refresco y hablar monetariamente de algunos otros temas. Por supuesto, un poco de alivio, un poco de calma en medio de todo este ambiente enrarecido realmente que tenemos actualmente. Porque usted lo está graficando muy bien. Tal vez en la época de guerra sería una incertidumbre tan grande como la que tenemos ahora, pero a nivel mundial. Bueno, presidente, nosotros vamos a hablar acerca de esta alianza, ¿verdad? Con cultura. Sí, estamos trabajando nosotros muy de cerca y muy bien con el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura, en distintos campos. Nosotros, uno de los aspectos que tenemos a nuestro cargo es nada menos que un componente importante, un componente fundamental, probablemente el ADN de los paraguayos, que es el tema del tren. Es un tema muy sensible que causa mucha, mucha reacción siempre. Ya lo pensamos mucho nosotros y nos dimos cuenta que es verdad que el ferrocarril forma parte de nuestro ADN, como parte de ese momento de mayor gloria que tuvo el país. En la época de don Carlos y después del mariscal previo a la guerra. Y por eso es que cualquier circunstancia, cualquier detalle, cualquier hecho siempre tiene mucha relevancia. Y en este caso, una de las facetas que nosotros estamos custodiando, estamos teniendo en cuenta, junto con volver a revivir el ferrocarril, el tren, es la custodia del patrimonio. Y en la custodia del patrimonio estamos trabajando de cerca con la Secretaría de Cultura en varias estaciones. Recordarán ustedes que hace un mes, un poco más de un mes, se inauguró la restauración de la estación del Luque. Y ahora estamos acercándonos, trabajando muy de cerca con Cultura para convertir lo que tenemos en la estación central realmente en un museo. Yo recuerdo que en mi anterior gestión, como las estaciones del ferrocarril, las 42 estaciones, estaban en abandono, estaban un poco sujetos a robos, menores o algunos casos mayores. Lo que hicimos fue recolectar las piezas históricas y traerlas todas a Asunción. Y con esa recolección lo que hicimos fue armar un museo con buena intención, ordenando en cierta forma las piezas según cómo funcionaban en un tren y en toda la institución. Pero, más que nada con buena intención. Ahora se trata de catalogar todo y hacer realmente como corresponde un museo para que forme parte de los museos que hay en el Paraguay, de la galería de museos. Y podamos tener una mejor exposición de lo que fue esa parte fundamental de nuestra historia. Estamos trabajando con ellos en eso y muy bien. Próximo a firmar un convenio y después hacer las inversiones que hacen falta hacer para convertirlo realmente en lo que tiene que ser. Al pasar por el museo ferroviario o la estación de ferrocarril de Asunción, presidente, vemos también que continúa el proceso de restauración. Eso se está llevando adelante con el Ministerio de Obras, por ejemplo, ¿verdad? Claro, el Ministerio de Obras hizo una legislación pública y está trabajando en la restauración de una parte de la estructura del edificio. Ya se restauró una punta, digamos, la que da Mariscal López y ahora la que da a México y Eligio Ayala. El arco puente y unas torresillas que son muy lindas, pero lógicamente que el tiempo hace también su trabajo. Entonces necesitamos hacer eso, mantenimiento y restauración. Estamos trabajando con ellos, ellos están haciendo, la empresa contratista está haciendo un trabajo muy delicado y muy a conciencia, digamos, muy bien. Están por llegar, digamos, al 40, 45% de ejecución. Después ya se va a poder abrir también para el público y una vez que pase todo este periodo de cuarentena también. Después podemos recibir a todo el mundo cuando esto pase, así es. Presidente, Laura, ¿con esto entonces se va a recuperar gran parte de lo que es nuestro, de lo que es parte de nuestra historia? Claro, estamos haciendo eso. Una parte de las funciones que nosotros nos establecimos que tenemos como misión en el ferrocarril es el cuidado y restauración, digamos, de nuestro patrimonio. Y trabajando con cultura, comenzamos con la estación un poco a la par, estamos viendo en Luque, a la par también estamos haciendo cosas en Zapucay. Es decir, tenemos que velar por todo el patrimonio histórico ferroviario a lo largo del país, ¿verdad? No es tan sencillo porque somos pocos y al mismo tiempo tenemos que desarrollar también esa otra parte que les comentaba, que es el desarrollo en sí del modo ferroviario de transporte con nuevos proyectos y con nuevas posibilidades para la ciudadanía. Entonces, tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo y eso estamos procurando hacer. Gran parte de los materiales se conservaron, ¿no? Porque estamos hablando de que son hierro, son materiales de buena calidad, ¿no? Eso es un detalle muy trascendental, muy importante, porque el paso del tiempo en muchos de los elementos pareciera que no influye tanto como influye hoy día. Donde la cultura de lo descartable hace que todo, hasta los celulares, por decir algo, cambien año a año, ¿verdad? Entonces, en esa época donde lo que se hacía no cambiaba año a año, ¿verdad? Tenemos que hoy unas locomotoras de más de 100 años siguen transportando pasajeros y mercaderías porque se hacían, digamos, para durar. Claro, o sea, por eso es como bien decía Emanuel, duraban las cosas, siguen durando y las exponemos. En algunos casos vamos a tener que restaurarlas si las queremos utilizar, pero sí, tienen su duración sorprendente a pesar del paso del tiempo. Presidente, ¿conocen ustedes de algunos otros objetos históricos así que estén en posesión de otras personas que hayan adquirido, digamos, en tiempos anteriores, que hayan comprado y que estén así en proceso de negociación para recuperarlos y que pasen al museo? No tenemos nosotros conocimientos específicos, si sabemos que alguien tiene algo, lo que hacemos es denuncias. O sea, porque puede ser como decir que en años anteriores haya comprado en algún momento algo, que no sea infraestructura ferroviaria propiamente dicha. Podría ser que la misma empresa la haya vendido, eventualmente, ¿verdad? Entonces, pero hoy día hacerlo ya es muy difícil, por no decir imposible. No estamos ya, mañana que transcurren los años, todos tenemos conciencia de que es una parte de nuestra historia y hacerlo volver a la realidad, como en el caso del tren del lago, que estamos retrabando la locomotora por hacerla funcionar de vuelta, constituye una cosa sorprendente, es traer la historia, traer eso que tuvimos en el colegio, la revolución industrial, la máquina de vapor, bueno, a la realidad hoy funcionando de vuelta. Entonces, si tuviéramos conocimiento de que algo hoy se hizo, haríamos una anuncia, pero si hay algunas cosas, algunos bienes, objetos ferroviarios que nosotros tuviéramos conocimiento, de que alguien tiene, bueno, le consultaríamos, le preguntaríamos, bueno, dónde salió, cómo adquirió, hace cuánto tiempo, ¿verdad? Presidente, nos contaba hace rato que ya se había tenido en algún momento la intención de hacer esto, pero que había quedado justamente en eso, en una buena intención. Ahora, ¿en qué etapa se encuentra este proyecto? ¿Cuál? El de realizar este convenio con la Secretaría de Cultura. Ah, no, nosotros estamos próximos a firmar. ¿Falta solamente la rúbrica y ya? No, no, estamos hablando de que ahora, firma y comienza los trabajos para poner en condiciones el museo, catalogar las piezas, hacer una historia de cada una de ellas y finalmente reinaugurar ese museo de obra. No, nosotros queremos hacerlo rápido con el Museo de Cultura. Dale con toda esta situación, se para un poquitito la pelota y habrá que ver. Estamos en la parte administrativa, por decirlo, de elaboración e discusión, digamos, de los términos del convenio, ¿verdad? Que siempre, cuando se hace oficialmente, tengan en cuenta que hay algo muy puntilloso, o sea, te establece cuándo fue la última vez, qué otros convenios previos se hicieron, todo un histórico, ¿verdad? Entonces, está en ese momento de la recopilación y redacción, pero eso próximamente vamos a firmar y comenzar los trabajos. Este año incluso queremos terminar. En la oredad posible, ¿no? Sí, 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 este año queremos terminar eso. Incluso en entrevistas anteriores usted había dicho también que el 2020 era el año en que volvían todos los procesos y recuperar todo lo que es el tren del Paraguay. Sí, 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 justamente lo que le estaba diciendo. A la par de esto, que es lo histórico, lo patrimonial, tenemos también la misión de volver a la vida al tren. Y en ese sentido, tenemos el proceso del tren de cercanía próximo a ser impulsado definitivamente con el Ministerio de Obras Públicas a través de una APP. Como nosotros tenemos el... Les comento un poco en general algunos de los temas en los que estamos, ¿verdad? Como nuestro país tiene una carga impositiva excesivamente baja y con el esfuerzo que hace en esta educación, salud, un poco de infraestructura, sueldo, no queda dinero para invertir en trenes. Entonces, nosotros lo que hacemos es fomentar la iniciativa privada, la inversión privada y dar la garantía de que esto va a ser custodiado, cuidado, que la inversión va a ser muy custodiada por nosotros para que no haya ningún tipo de inconveniente o desvío para que esa inversión se concrete. Entonces, esa prédica que hicimos todo el año pasado comenzó este año 2020 a tener resultados, sus primeros resultados. Iniciativa privada para el tren de cercanía, una iniciativa privada para un tren en el Chaco, o una tercera iniciativa privada para un tren Pedro Juan Caballero a Concepción, y lo que estamos avanzando ya es el tren del Lago. Entonces, por eso yo comentaba un poco al principio de este año en la inauguración en Luque que 2020 sería el año del retorno del tren al Paraguay, porque vemos nosotros de primera mano que estas intenciones que hay por parte de personas, de grupos inversores extranjeros, de invertir en el Paraguay con vías nuevas de tren, bueno, son intenciones que vamos a custodiar para que se concreten. Entonces, solamente pensando en el tren del Lago o solamente pensando en alguna de las iniciativas privadas, ya nos permite ciertamente comentar a la ciudadanía, a la opinión pública, que vamos a presenciar un retorno del tren del Paraguay en el 2020. Esto también va a traer interés turístico, ¿no?, por lo que van a ser estos trenes de tantos años, tanta historia. Se trata de juntar, de unir nuestro patrimonio con nuestra historia. Les quiero comentar algo respecto a lo que está en una anécdota. Cuando hicimos el tren del Lago, en el periodo anterior, digamos, entre el 2003 y 2008, 2009, que existió el tren del Lago, nosotros presenciamos muchísimas anécdotas por parte del público que iba a presenciar el tren, que iba a subirse al tren. Y en uno de los paseos había una persona oriental que se tiraba al piso, sacaba fotos, se subía arriba, casi al techo, le queremos que se baje. Estaba como desesperado. Quería todas las tomas. Todas las tomas. Y empezamos a hablar, le hablaban inglés. Y era el día del tren del Lago, el domingo. Entonces, el equipo de F-PASA empezó a hablar y descubrió que este señor era japonés, que se enteró de la existencia de este tren turístico a vapor en un país tan remoto como Paraguay, por la prensa, tomó un avión desde Tokio, llegó el sábado a la noche, estaba el domingo en el tren y el domingo a la noche salía de vuelta a Tokio. Y era el ingeniero líder que hizo el tren bala en Japón. Entonces, causa realmente mucha impresión, muy impactante, ¿verdad? Porque traer un objeto, una reliquia histórica prácticamente tan importante fue para Paraguay a la vida hoy, o sea, a la vida hoy, hacer que funcione para un paseo turístico, histórico, agradable, simpático, seguro, familiar, tiene una trascendencia muy importante. En este caso, el tren del Lago va a ser entre Areguá y Pacaraí, 15 kilómetros, con un entusiasmo desbordante por parte de la autoridad de esa ciudad, del departamento central, que estamos nosotros viendo el día a día. La locomotora se está terminando de arreglar ahora y van a empezar las pruebas ya ahora en marzo. Así que estamos con todo con el tren del Lago. Estamos con todo. Este 2020 realmente nos va a traer muchas nuevas positivas también, ¿verdad? Al margen de esto que estamos viviendo actualmente. Presidente, le agradecemos mucho la visita. Vamos a estar invitándolo para que más adelante venga y sigamos charlando acerca de esto porque es muy importante hablar de los trabajos que se están realizando, de promover la inversión del sector privado, ¿verdad? Que solamente se va a poder atraer gracias a los buenos trabajos que efectivamente se están haciendo. Así que, Presidente, muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes por la invitación, muy amable. Encantados, realmente. Jessica, hacemos la pausa. Una pausa cortita, pero ya venimos enseguida en tu media mañana. Chau. Gracias. Gracias. Gracias.